En vivo hasta el distrito de Chorrillos, nuestro compañero Jorge Madico se encuentra en las playas de este distrito de la capital porque hay restricciones para que los usuarios y los bañistas acudan a las playas del litoral. Solo pueden participar o pueden hacer uso de las playas, mejor dicho, quienes participen en deportes acuáticos. El panorama nos lo cuenta Jorge a esta hora. Jorge. Hola Paco, ¿cómo estás? Estamos aquí en la playa Aguadulces, aquí donde se congregan una cantidad menor de bañistas y por supuesto también lo que es la actividad pesquera aquí en las playas de Chorrillos. Lo que podemos ver en estos momentos en imágenes es una serie de bañistas y deportistas que están, claro, aquí disfrutando de la playa. A pesar de que lo que ha ocurrido hasta hace unos pocos días es que se ha un poco restringido, un poco más, lo que es el toque de queda y las medidas de bioseguridad se han fortalecido luego de este anuncio del presidente Sabasti que ha ocurrido hace unos días. Como puedes ver en imágenes Paco, vemos deportistas, gente que está disfrutando de la playa, mayoritariamente deportistas, por decirlo así, y por supuesto los pescadores que vemos ahí, sus botes, sus pequeñas embarcaciones que están trabajando, obviamente. Vamos a buscar unas cuantas personas que estén aquí para poder conversar con ellos, a ver cuál es la experiencia que están teniendo aquí. A ver, ya que no nos podemos meter al agua, esperemos a alguien que pueda estar cerca de las costas. Allá, por ejemplo, hay dos personas que están ahí que salen del mar. Vamos a abordarlos un momento. Si me acompaña acá, por favor, mi camarógrafo. Omar Chepote, mi camarógrafo. Vamos. Así es, la restricción es para los bañistas en general, pero los deportistas sí pueden acudir a las playas. Vamos a ver qué es lo que puede conversar Jorge con algunos de ellos. Hola, buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para Panamericana Televisión. Quería que me comentes cómo es que estás viviendo acá tu experiencia aquí en la playa. Tengo entendido de que se está permitido la actividad deportiva, pero no es así para los bañistas. Coméntame, ¿cuál es tu situación? Sí, es una experiencia relajante para hacer un poco de deporte en medio de toda la pandemia que estamos encerrados. El venir acá, poder hacer un poco de ejercicio, es muy gratificante. Ayudar a botar el estrés, las tensiones. La verdad que lo recomiendo mucho. Tengo entendido de que, o sea, la actividad por entretenimiento está prohibida. Sin embargo, sí es posible para personas que quieren venir acá a practicar una suerte de deporte, siempre y cuando respetando lo que es las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social. Y por supuesto, una vez que salgan de lo que es la orilla del mar o el mar, que se pongan las mascarillas, como efectivamente lo está haciendo usted. ¿Usted puede, usted en lo que va aquí, en su experiencia, ve que se están respetando las medidas de bioseguridad? Sí, sí, sí. Hoy día, bueno, hoy día, o sea, vengo después de varios días y veo que no hay mucha gente, los que están adentro están distanciados. Así que si uno quiere, si uno lo desea, realmente puede cuidarse y hacer deporte sanamente. Y eso creo que es el objetivo. Entiendo. Veo usted que está acompañado de una señorita. Dígame, señorita, usted, este, ¿cómo ha sido su experiencia aquí? Sí, muy buena. La verdad es la primera vez, pero sí veo el tema de distanciamiento. Pero está bien que estén haciendo deporte también. Es importante. Además, porque el deporte es bueno justamente para fortalecer la salud. Claro, hay que estabilizarnos, hay que tener equilibrio en la vida, comida y alimentación y ejercicio. Está bien, muchas gracias. Bueno, Paco, esta es la situación que se está viviendo actualmente en las playas de Chorrillos, puntualmente en lo que es Agua Dulce. Si tienes alguna consulta o mayor explicación, pregúntame. Está bien, Jorge, muchas gracias por la información clarísima y además, bueno, hemos visto a estos amigos que están practicando natación en la playa. Ellos inmediatamente salieron del mar, se colocaron las mascarillas, la gente está manteniendo la distancia. Y claro, hay una restricción por parte del gobierno para el uso de las playas. Hay que cumplirla, evidentemente, y hay que también poner de nuestra parte cuidándonos para evitar la ola de contagios del coronavirus. Estamos en una segunda ola. La situación es verdaderamente dramática, sobre todo en los hospitales donde ya no hay camas UCI y las camas de hospitalización también están seriamente ocupadas. Muchas gracias por esta información, Jorge, a esta hora.